El delegado de la Junta en Albacete, Modesto Belinchón, ha valorado positivamente el plan de choque frente al desempleo puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha en junio de 2009, señalando que se han cumplido las expectativas previstas al contratar a más de 12.000 desempleados en la región. Belinchón recordaba además que somos la primera comunidad autónoma en desarrollar una iniciativa de estas características para generar puestos de trabajo en plena crisis económica. El objetivo era llegar a los 10.000 desempleados y desempleadas y han sido más de 12.000 con un presupuesto global de 50 millones de euros que además también se ha visto superado llegando hasta los 67 millones de euros. Un plan de choque que supuso el preámbulo de ese gran pacto por Castilla-La Mancha y que fue la primera medida del pacto que comenzó a funcionar en el mes de junio del año 2009 en el que se han presentado un total de 17.438 credenciales personas que han obtenido credencial de empleo en Castilla-La Mancha, de las cuales 4.255 han sido en la provincia de Albacete. Han participado 666 ayuntamientos de todos los signos políticos. Se han adherido al plan de choque 7 de cada 10 ayuntamientos de los 919 que integran nuestra comunidad autónoma. En lo que respecta a la provincia de Albacete, donde se han adherido 82 ayuntamientos, el delegado provincial de Trabajo y Empleo, Florencio López, señalaba que hasta el 22 de marzo de este año se han concedido 4.255 credenciales de empleo, un 56% corresponden a hombres y el resto a mujeres, la mayoría de nacionalidad española, ocupando más del 64% de las mismas las personas con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años y los 31 y los 45. En cuanto a las contrataciones han sido, como decía, a fecha 22 de marzo, 2.637 contrataciones. El 51% de ellos han sido jóvenes menores de 30 años, es decir, 1.359 son jóvenes menores de 30 años. Y de estas 2.637 contrataciones han sido realizadas por ayuntamientos y diputaciones provinciales. En concreto, 2.180 trabajadores han sido contratados, estamos hablando de la provincia de Albacete, por ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista Obrero Español, que es el 81%, y 457 por ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, que es un 18%. A nivel regional se han realizado más de 11.500 contrataciones por parte de ayuntamientos, el 65% de ellos gobernados por el Partido Socialista. Más de 450 corresponden a empresas públicas, 21 al sector privado y 22 a la administración regional, con más de 2.400 proyectos de empleo en Castilla-La Mancha, de los cuales 381 corresponden a la provincia de Albacete. ¡Gracias! ¡Gracias!